En tu busca yo me moví Me sentía lejos de ti Por mucho tiempo te busqué Qué agonía la que viví Día y noche investigué Tu nombre quería conocer La depresión hizo mella en mi ser Tu voz en la tormenta escuché Tu nombre ya no es el poder Que de la tumba me hizo volver Me dijiste yo cubrí tu desnude Y como un águila me levanté Me dijiste yo cubrí tu desnude Y como un águila me levanté Aleluya, cuánto te amo, abenuya Mi vida te pertenece a ti Vivo solo para ti ya huerta da De tus heridas te sanaré Pues de mi parto me acordé Con mi talín te cubriré Entonces volví a nacer Tu nombre ya no es el poder Tu nombre ya no es el poder Que de la tumba me hizo volver Me dijiste yo cubrí tu desnude 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 Y como un águila me levanté De tus heridas te sanaré Pues de mi parto me acordé Con mi talín te cubriré Entonces volví a nacer Tu nombre en Yahweh es el poder Que de la tumba me hizo volver Me dijiste yo cubrí tu desnude Y como un águila me levanté Tu nombre en Yahweh es el poder Que de la tumba me hizo volver Me dijiste yo cubrí tu desnude Y como un águila me levanté Tu nombre en Yahweh es el poder Que de la tumba me hizo volver Me dijiste yo cubrí tu desnude Y como un águila me levanté Te amo Yahweh Te amo Melec de Israel Te amo Caedón de Israel Tú eres el motivo de mi vida Yahweh Que se llegue a ser tu voluntad a cada día Por favor te lo pido Dame fuerza por amor Y servirte siempre No me dejes En el nombre de Yahshua amas Bendice a tu pueblo En el nombre de Yahshua te lo pido Amén.